No te dices, no te dices una oportunidad Ese es Maxi, el amigo de Lucas que te dije que venía No me había caído que era él, pero fuimos a la colonia juntos hace pequeño ¿Así que sos gay ahora? Sí Estás re loco, pero es buen pibe ¿Cuál es tu peli favorita? Sí, de las clásicas ¡La calle! Igual no pareces gay, eh Si fuese astronauta, no sé si me dirías que no lo parezco ¿Abre un misil que te ves? Quédeme tranquilo que me hace reír Ningún astronauta va a negarse a ver las estrellas Y menos arriba de supercohete Maxi ¡Ey! ¿Qué onda? Le dije que era mi novio Vas a entrar y le vas a decir a todos que somos novios Era obvio, chicos, era lo único que hablábamos Era tu apuesta ¿Vas a poder hacer reno cuando quería? Ya, ya lo sé No, pero en serio ¿Qué pasa si antes de jugar te enamorás de mí? Maxi, yo soy astronauta ¿Tú eres eficiente de miedo a salir al espacio exterior? Es tu fantasía ¿De qué? Que nosotros estemos y acabe la tensión Después que yo vuelvo con mi ex y que quedemos como amigos No, cabrón, tú me quieres follar a mí, esa es tuya No puedes la tuya Capítulo 5 Enseñor en granos Capítulo 5 Gracias por ver el video.